La historia de la revolución, 200 años después, permanece latente en cada calle, en cada esquina, en cada plaza. Apenas basta con abrir un libro para que los fantasmas de la revolución aparezcan. Si fueron violentos, si hubo sangre, guerras y muertes, fue porque estaban hartos y la desesperación puede ser el motor de una acción política eficaz, la nación argentina. Nacimos de una revolución que aún 200 años después necesita continuar algunas batallas. No todos los países tienen un pacto revolucionario en origen. Argentina lo tiene. Yo creo que sería bueno que lo recordemos más seguido. Las conmemoraciones forman parte de un ritual. Creo que en algún momento fueron utilizadas en las naciones para generar una idea homogénea de nación. Aunque a los del interior a veces no nos gusta reconocerlo, la revolución nace en Buenos Aires. Y la historia primitiva fue escrita por unitarios, que han odiado a los idealismos de las provincias. Y la historia primitiva fue eliminaciones de las sepada. Es muy distinto, es muy tranquila una vida donde el responsable de todo es alguien que es ajeno a mí. Antes de la revolución uno podía decir, el poder es Dios que se expresa en el rey, ambos están fuera de mí, están lejos. Después de la revolución el poder soy yo. Y eso es decisivo para que una sociedad construya una ciudadanía más consciente, más calificada. El 25 de mayo se genera el hecho material de la constitución de la Junta, que representa, curiosamente, a los pueblos del Plata. Se trata de un momento de muchísima incertidumbre, por la crisis, por la cefalia de la corona, porque a dos años de una corona céfala hay muchas alternativas abiertas. Es que esto que se origina o tiene sus causas en una crisis de la monarquía, en poco tiempo se transforma en una revolución, en la cual lo que se propone es un nuevo orden. El rey no tiene más el poder, el poder lo tenemos nosotros. Y ahí está la ambigüedad entre si ese poder es colectivo o individual, o digamos la suma de individualidades. Y esa ambigüedad se va a mantener por décadas. Y esa ambigüedad se va a mantener por décadas. Y esa ambigüedad nos historiadores con respecto a considerar la importancia que tuvo el contexto internacional para facilitar el proceso revolucionario. Es decir, que si bien hay, como se dice ingenuamente, factores internos y externos, los externos fueron decisivos, porque generaron una condición de posibilidad sin la cual el pensar la revolución hubiera sido en sí mismo difícil. La coincidencia es que es la invasión de Napoleón a España, lo que genera una situación muy grave desde el punto de vista político en todo el Imperio Español, que es que este imperio queda sin cabeza. Y cuando nosotros lo decimos el imperio queda sin cabeza, lo decimos metafóricamente. Sin embargo, en la época la noción era mucho más que metafórica. El rey era, era la cabeza, materialmente la cabeza, de un imperio que se entendía como un cuerpo. Lo que todos tienen en claro es que la monarquía está en crisis y que hay que redefinir la cuestión del poder, quién gobierna, en nombre de qué, bajo qué principios. Y la solución que encuentran es una solución que se da en todo el mundo hispánico, que es la creación de una junta. No hay más rey, no hay más unidad del reino. Y entonces las cabezas del virreinato, que son las ciudades como Buenos Aires, México, etc., dicen, bueno, no hay rey, ahora quién pertenece a la soberanía, a nosotros. Entonces empiezan a ensayarse distintas alternativas sobre qué se debe hacer. Y aparecen distintos proyectos. Y uno va a ver que lo que van haciendo estos distintos personajes no siempre es coherente como lo miraríamos hoy en día. Es coherente en función de las coyunturas. Se hizo evidente el enfrentamiento entre criollos y peninsulares en Buenos Aires. Algunos querían la independencia económica y otros, los influenciados por autores franceses, la independencia política. Pero en la sociedad en la cual se produce la revolución y durante mucho tiempo después es una sociedad estamental en la cual los individuos forman parte de estamentos o corporaciones. Y cada estamento, cada corporación tiene distintos derechos y obligaciones. Entonces a veces la igualdad no es la igualdad de los individuos, como todos iguales frente a la ley, sino que es la igualdad de una corporación frente a otro, de un estamento frente a otro. Una vez que el Cabildo de Buenos Aires dice la soberanía, la reasume el Cabildo de Buenos Aires, la reasume el pueblo de Buenos Aires, y por lo tanto, y ese es un paso que yo diría revolucionario, en el sentido de que cambia el fundamento del poder político. Y ahí es donde yo creo que no nos damos cuenta, cuando en el discurso patriótico y demás se dice, bueno, nació la Argentina, no nació ninguna Argentina, pero sí lo que hubo fue una ruptura en cómo se piensa el poder, y por lo tanto, cómo se ejerce y cómo se construye. El 20 de mayo, los criollos partidarios de la Independencia, comandados por Juan José Castelli y Martín Rodríguez, le exigen al Virrey Cisneros la convocatoria de un Cabildo abierto. El 21 de mayo, la Plaza de la Victoria estaba ocupada por 600 hombres armados con pistolas y puñales, encabezados por Domingo French y Antonio Luis Beruti. El 22 de mayo, se inicia el Cabildo abierto. De los 450 invitados, sólo 251 pudieron ingresar. Se votó la destitución del Virrey. Vamos a encontrar a figuras muy heterogéneas, sacerdotes, abogados, comerciantes, criollos de origen español o de regiones de España, catalanes, y tiene que ver también con esa diversidad de actores que confluyen en esas circunstancias. En 1812, 1813, ya todo estaba militarizado, todo. En 1810, en cambio, había toda una opinión pública efervescente, y ahí era el momento de, no sólo de Moreno, de Castelli, que es el otro, el que era el gran orador de la Revolución, la otra persona de la que es muy difícil no enamorarse, y es una gran paradoja. Castelli muere años después, diciendo al quien lo acompañaba, si ves al futuro, decile que no venga. Hubo alguien ese día que expresó mejor que nadie los argumentos de la Revolución. ¡Silencio, señores! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! Si el derecho de conquista pertenece al país conquistador, justo sería entonces que la España se sometiera a los franceses por los mismos principios que ellos pretenden someter a los americanos. Aquí no hay conquistados ni conquistadores, señores. En España han perdido su tierra. En América estamos luchando para salvarla. Que se arreglen como puedan. Y que no se preocupen. Los americanos sabemos muy bien qué queremos y a dónde vamos. Si de repente ya no hay un poder divino que viene de algún lado y que nos cae a la tierra, y el poder lo construimos, hay que construirlo en relación con la sociedad que forma la comunidad política, eso obliga a un cambio radical de las reglas de la política. Introduce las elecciones, introduce la opinión pública, introduce el derecho a la rebelión. Bueno, el derecho ya existía, pero digamos, lo transforma. Introduce todo aquello, introduce la idea de libertad y de igualdad. Es decir, modifica las reglas del juego de la política. Y eso es, yo creo, el gran cambio revolucionario de Mayo. Se encontraron con una situación, pero la provocaron la crisis de la monarquía, y tuvieron la decisión para hacerse cargo de esa situación. Y para desarrollar su actividad, bueno, de algún modo, es muy fuerte decir inventaron, pero de algún modo inventaron la actividad política en el Río de la Plata y en lo que después es Argentina. En el sentido de una forma de disputa por el poder y de creación de nuevas relaciones de poder y sociales. El 24 de mayo, el Cabildo designa una junta de gobierno presidida por el Virrey, burlando la voluntad popular. Esto provocó la reacción de las milicias y el pueblo. Por la noche, una delegación encabezada por Castelli y Saavedra se presentó en la casa de Cisneros y logró su renuncia. La junta quedó disuelta y se convocó nuevamente al Cabildo para la mañana siguiente. Señores del Cabildo, esto se pasa de juguete. Estamos en condiciones de que se burlen de nosotros. Si hasta ahora hemos actuado con prudencia, solo fue para evitar desastres y infusiones de sangre. Si no escuchas la voz del pueblo, se volverán con armas a las manos. Hay una cuestión muy importante, que es el tema de pensar la soberanía, que está muy vinculado con esto. La idea de, bueno, si somos soberanos, tenemos que hacernos cargo de nuestro destino. Después hay una cosa muy importante de esa época, que es lo que podemos llamar la dimensión continental. No están pensando simplemente en tal o cual espacio. Están pensando en América. No porque sean americanistas necesariamente, sino porque era la dimensión de su experiencia, una experiencia americana. Finalmente, el 25 de mayo, se conforma la primera junta de gobierno, presidida por Cornelio Saavedra, con los abogados Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios. Y seis vocales, los doctores Manuel Belgrano y su primo Juan José Castelli, el militar Miguel Ascuénaga, el sacerdote Manuel Alberdi y los comerciantes españoles Juan Larrea y Domingo Mateu. Hace 200 años, en estas tierras, el pueblo se cansó de ser colonia y pidió libertad, igualdad y revolución. Este 25 de mayo será solo el comienzo para romper las cadenas coloniales. Buenos Aires tiene clarísimo que aún siendo capital del virreinato, no tiene la legitimidad para asumir por sí sola un gesto de esta naturaleza. Y esto supone entonces llamar a una representación amplia que dará lugar a lo que conocemos como Junta Grande y que presupone la elección, insisto, de un diputado, pero esta elección y esta noticia va acompañada también de milicias que están mostrando la convicción de Buenos Aires por no solo informar y convocar, sino también coaccionar a que se le rinda obediencia a esta nueva Junta. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. Debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. La importancia que tienen los sujetos en la historia es fuerte. Nunca la historia es igual si una personalidad como la de Moreno sigue o no sigue, eso es seguro. ¿Para qué lado hubiera incidido? Hubiera podido obtener otro problema, hubiera podido perder poder político, hubiera podido caer sin morir. La verdad que es difícil contestar eso, pero sí seguro que una personalidad como Moreno estar o no estar cambia el rumbo de la historia. Nuestro silencio es síntoma de estupidez. Estas provincias han sido adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía. Es hora, señores, de buscar la libertad. Para eso no seremos moderados. Seguiremos la conducta más cruel y sanguinaria con el enemigo. La independencia absoluta justifica cualquier acción. Jamás, en ningún tiempo de revolución se vio adoptada por los gobernantes ni la moderación ni la tolerancia. Cuando el Cabildo de Buenos Aires reasume la soberanía, es decir, dice, no hay rey, la soberanía corresponde al pueblo de Buenos Aires y ahí lo está pensando corporativamente, no como suma de individuos, sino como territorio, como cuerpo, como unidad. y es cuestión entonces de exportar, de comunicarle a los otros pueblos del río de la Plata lo que está pasando. Buenos Aires, como decía en 1810, si da a conocer la noticia de la formación de la primera junta con sus propias milicias es porque se lanza a conquistar su propio virreinato. Entonces, ellos mandan, el Cabildo de Buenos Aires manda al interior a una misión para contarle a los otros cabildos lo que pasa esperando y pretendiendo que se van a subordinar al Cabildo de Buenos Aires y que van a venir a Buenos Aires a formar la famosa Junta Grande y que no va a haber en ese sentido problemas. Y esto, por supuesto, que tiene, digamos, adhesiones por parte de algunas jurisdicciones como es el litoral. Santa Fe, digamos, adhiere inmediatamente. No ocurre lo mismo en otras jurisdicciones precisamente porque el momento es de mucha incertidumbre y el canal mediador siempre eran los gobernadores intendentes que estaban colocados precisamente por las autoridades virreinales precedentes. Y, muy rápidamente, esos otros pueblos dijeron ¿por qué nos tenemos que subordinar al Cabildo de Buenos Aires? Nosotros queremos recuperar. Si ustedes recuperaron la soberanía de España, nosotros vamos a recuperar la soberanía de ustedes. Mientras Buenos Aires proclamaba la independencia de España, el interior permanecía excluido de la revolución. En Santa Fe, la noticia llegó recién el 5 de junio y fue el primer territorio que adhirió a la gesta patriótica. alrededor de 1800-1810, en la ciudad de Santa Fe, hay que pensar en unas 4.500 personas. la composición social de lo más compleja. por supuesto que había españoles, lo que se llamaba españoles americanos, cada vez el menor número porque había muchos criollos, mestizos, negros, había un número no muy bajo de esclavos negros y por supuesto muchísimos indios. Se dice que en Santa Fe, en 1809, circularon unos papeles anónimos o podríamos decirlo de panfletos, cuestionando acerca de qué autoridad era la que representaba al rey. Entonces, en 1809 configura un año donde en Santa Fe pasan cosas bastante movidas. Entonces, el cuestionamiento y esa divulgación de papeles en Santa Fe y quizás en otros lugares hacían referencia a que a quién estábamos, de quién dependíamos. Pero se puede decir que en lo que concierne a la revolución de mayo, Santa Fe es mucho más, es un agua mucho más quieta, son aguas quietas al lado de lo que es Buenos Aires. Santa Fe empezaba el año de 1810 con toda tranquilidad. Tiene bastante, es cierto. Luego, si uno se pone a escarbar un poquito, va a encontrar que esa tranquilidad es aparente. La noticia llega el 5 de junio a Santa Fe. Es recibida por el Cabildo y por el Teniente de Gobernador Prudencio de Castañaduy con adhesión. Se dispone en salvas y campanadas en el Cabildo como una forma de aceptación. La ciudad empieza a ser movilizada desde el Cabildo. No es una, insisto, no son los sectores populares los que se mueven a festejar la revolución. Es desde la ciudad cuando el 5 de junio se recibe la noticia, se acepta, es decir, se pliega, Santa Fe adhiere al gobierno revolucionario y se hacen las honras del mismo modo casi que si hubiera habido un cambio de virrey o de gobernador. Lo que sí fue sucediendo es que un sentimiento de autonomía y una expectativa de autonomía comenzaron a desarrollarse. Cuando se eligen en 1810 los diputados para mandar a la Junta que surge de la Revolución de Mayo la práctica indica que se elegían más o menos a las mismas personas. Esto quiere decir en Tarragona en Santa Fe esto quiere decir que lo que estaba en el centro de la discusión era quién era el que representaba los intereses de la ciudad y en este sentido es lo mismo decir la ciudad que el cabildo. En la elección de este diputado se suscitan cuestiones que dan cuenta de cierta realidad de la política de las ciudades. las ciudades y la sensación de su autonomía y de haber tenido una gestión casi independiente por las grandes extensiones en la época de la colonia se sentían con el derecho de tomar sus determinaciones pero además dentro de cada una de las ciudades como el caso de Santa Fe de antigua prosapia había grupos grupos de familias alianzas parentales y demás que también querían preservar sus privilegios en ese hecho que aparentemente es tan simple de la elección de diputado para integrar la junta también se establecen debates entre quién sería quienes podían estar en la elección entonces quienes estaban a favor de Juan Francisco Tarragona que es quien finalmente es electo decían que sólo podían estar los vecinos afincados casados y demás y había mientras que había otros como el caso de José Lías Galisteo que llegó y se sentó en uno de los sitiales que debatía y sostenía que otros podían hacerlo la cuestión que deciden consultarle el mecanismo de elección a la junta de gobierno y la respuesta lógicamente por los tiempos llega bastante después o sea que finalmente la elección se concreta recién el 2 de julio y ahí es elegido Tarragona que se incorpora a lo que será la junta grande ante la resolución de la primera junta Asunción decide no adherir como respuesta la junta envía al mando de Belgrano una expedición para proteger a los pueblos y levantar fuerzas contra el Paraguay Santa Fe era prácticamente paso obligado Belgrano participa de los acontecimientos de mayo de hecho va a ser parte de esa primera junta y de hecho al pobre Belgrano le encargan una tarea para la cual no estaba preparado y que jamás hubiese imaginado que era comandar estos ejércitos que en este caso se tienen que dirigir a una región que también se manifiesta díscola al gobierno de Buenos Aires que es Paraguay en ese contexto Belgrano efectivamente va a asumir como suya la causa revolucionaria y de ser un gran pensador publicista reformista e ilustrado pasa digamos a tener que hacerse cargo de las tareas bélicas insisto algo para lo cual él no no había estado preparado llega Belgrano en su paso a la expedición al Paraguay precisamente por esto que yo les decía que no todas las ciudades adhirieron a la revolución se establece unos días en Santa Fe se aloja en el convento de Santo Domingo es más toma decisiones con respecto a algunas cuestiones de la ciudad y lo interesante es que en ese momento recibe el apoyo de hombres o sea del cuerpo de Blandengues recibe el apoyo de ganado por parte de Francisco Antonio Candioti que era un rico hacendado y también de Gregoria Pérez de Deniz que tenía estancia en la bajada o sea lo que era Entre Ríos que dependía jurisdiccionalmente de Santa Fe es un apoyo concreto lo que nos hace hablar de digamos la adhesión formal de junio de 1810 el envío del diputado Tarragona en julio de 1810 y el apoyo a la campaña de la primera junta a través de Belgrano en octubre del mismo año con lo cual estamos hablando de acciones concretas de respaldo a un proyecto que se estaba construyendo pero como fue la organización política después del 25 de mayo para nada sencilla con la creación del primer gobierno patrio en 1810 los conflictos internos entre los revolucionarios se agudizaron las diferencias entre el presidente de la primera junta cornelio cornelio saavedra y uno de los secretarios mariano moreno anticiparon las luchas históricas entre conservadores y liberales quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila parte del problema que hay entre moreno y saavedra tiene que ver con la radicalización que propone moreno que incluía por ejemplo poner en contra como enemigo a los españoles peninsulares y es parte del conflicto pero después cuando los morenistas no están en la junta los propios saavedristas tienen que hacer eso hay también una dinámica de la revolución que va orientando determinadas direcciones entonces atribuírselos a personas o individuos se hace un poco complicado toda la construcción de la primera junta y demás es un proceso conjunto saavedra es un dirigente de milicias un comandante de milicias que va a ser un personaje fundamental para movilizar a la a la gente movilizar a los sectores populares urbanos a la plebe urbana como se llama en la época él tenía realmente ascendiente sobre los sectores populares de la ciudad y era el que podía producir la fuerza de choque en cualquier encontronazo que hubiera con las fuerzas más tradicionales del virrey Moreno fue el hombre de la revolución sin las decisiones que él tomó ahí inmediatamente la revolución no hubiera tenido tanto compromiso con la ruptura y posiblemente los que tenían ganas de volver para atrás hubieran podido volver para atrás Moreno hizo las cosas que había que hacer para no retroceder esa cosa de querer descubrir al que al que era bueno frente al que era malo y bueno es el juego nuestro como digo el juego de las dicotomías que nos ha atravesado en la historia argentina hasta el día de hoy no fue sencillo encontrar una forma que gobierna el territorio y no lo será por mucho tiempo entre 1810 y 1820 se vivió un clima de gran inestabilidad política sucediéndose cuatro formas de gobierno la primera junta y la junta grande en 1810 los triunviratos entre 1811 y 1814 y el directorio entre 1814 y 1820 durante esos 10 años el cabildo de cada ciudad representaba la soberanía local los ocasos y comenzares políticos se sucedieron en tanto vencía o era vencido un liberal o un conservador de esta manera la lucha interna entre las clases políticas imposibilitaba a los gobiernos mantenerse en el poder y detener las ofensivas externas estoy a cargo de la contraofensiva contra España no le parece absurdo en este sentido que nuestros soldados sigan usando un distintivo español para luchar contra ellos la creación de la bandera por parte del gobierno me parece que también hay que desmitificarla que se haya creado una insignia para los ejércitos patriotas que no son todavía argentinos sencillamente porque la nación argentina no existe en este momento sino que lo que existe es un proceso de fragmentación del orden imperial y en el contexto de esa fragmentación cada región asume aquellas que son insurgentes como propia la causa revolucionaria y patriota y en ese sentido una insignia para esos ejércitos era fundamental lo cual no significa que esa insignia haya sido pensada como una bandera nacional más allá de que efectivamente los colores son los colores borbónicos digamos muestra un momento en el cual la revolución se está radicalizando y donde todavía la alternativa de la independencia es una alternativa muy ambigua que algunos pueden proclamar a viva voce otros no tanto porque todos están muy expectantes por otro lado en qué es lo que va a ocurrir en esa península juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad comenzaban a gestarse los símbolos que hoy identifican a nuestro país la bandera argentina y el himno nacional y el himno y el himno y el himno Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria Me contentaría con ser un buen hijo de ella Los ideales anticolonialistas no murieron el 25 de mayo de 1810 Aquel día fue apenas un instante de una revolución Que perduraría como un sueño eterno La expectativa de los santafesinos Al producirse el acontecimiento de mayo de 1810 Era pensar hasta cuándo tendrían que seguir siendo tenencia de gobernación de Buenos Aires Los conflictos cruzados que hay entre Buenos Aires y el interior Entre las facciones, entre las disputas, incluso personales De los personajes que protagonizaron todos estos hechos Muestran efectivamente que las posiciones y las correlaciones de fuerzas son absolutamente variables Los bandos estaban bien definidos Y en Santa Fe no había concesiones con el poder de Buenos Aires O era el federalismo o no era nada Pero del actual gobierno de Buenos Aires Depende que la república arda en una guerra cruenta y bárbara O que goce de los beneficios de la paz No, 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 no No, 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 no